Es un acontecimiento en nuestro departamento, porque toda la gente que está en el departamento vive en otro sitio y que el departamento vuelve para esta época, para el festival. Así que es una fiesta familiar y la gente se prepara casi todo el año para recibir el festival. Mucha actividad después viene de todos los departamentos vecinos, así que es muy importante para nosotros este acontecimiento del festival. Miren, los artistas a nivel nacional, hay tintas como el Ojo Amato, los jujeños, que son así como los tequis chiquitos, otros artistas nacionales, y después está todo lo provincial, que está... Más todos los departamentales. Bien. Y hay gente convocante, y aparte la gente, como digo, participa activamente, y es una fiesta de la familia, donde vamos a ver los chiquitos que van a ir, tenemos mucha de las comidas, tenemos buen cordero, así que está bueno. Bueno, había un requerimiento por las redes... Los legales, los legales a nivel provincial. Ah, qué bueno, buenísimo, un número de primer nivel. A las 12.24 es la apertura. Ajá, ¿en el playón va a ser? En el... en la cancha de Bellavista.